Bonito y con clave Eres muy bonita, pero mentirosa Engrajes a los hombres, siempre con mentiras mentirosas Eres bonita, pero mentirosa Engrajes a los hombres, siempre con mentiras, mentiras mentirosas Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención, porque tú no quieres, tú no tienes corazón ¡Venga filosa! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!